El desarrollo económico se realiza en nuestro país, no se realiza en los países de Centro y Sudamérica. Es incluso una forma de intervención, en la cual nuestro país tiene desde muchos años y contemplado en su política exterior la adopción estrada y la no intervención. Y bueno, pues puede interpretarse que la adopción estrada y la no intervención es una intervención de forma militar o de forma política, pero bueno, pues es también una forma de intervenir. Yo no creo que para nada vaya a beneficiar a nuestro país. Necesitamos el apoyo, necesitamos el desarrollo económico y medidas de infraestructura, contras cíclicas aquí en el país, en los estados, en el sur, en el norte, pues en todos los 32 estados y no en otro país. ¿Se estaría relegando a México para beneficiar a otros países quizás? Esto es una tontería, no tiene absolutamente ninguna razón de ser. Presidenta, ahora que...